Música Hace unos meses, el 14 de junio para ser exacto, subí un video que se titulaba Okoyokake en 3 minutos o menos Si no lo has visto, velo a verlo porque está chido, ¿no? En este video trataba una crítica con humor sobre Okoyokake Y en general la gente lo tomó muy bien, quitando a una que otra persona que me reclamó, pero bueno En dicho video me llamó la atención un comentario que decía Afortunadamente también hay cosas muy buenas en Okoyokake Así que hoy les traigo 10 cosas que no sabías de Okoyokake Tal vez si lo sabías, si no, pues no sé, ¿no? Un saludo Número 1, un poco por lo básico Okoyokake es uno de los 125 municipios del Estado de México Enclavado en el Valle de Toluca Colindando con los municipios de Lerma, Huizquilucana y San Mateo Con la Ciudad de México Al sur con los municipios de Capulac, Lemira Fuentes Jadatlaco y Santiago Tenquistinco Sí, lo estoy leyendo en Wikipedia aquí Número 2 División política Cabecera municipal con las delegaciones de Santa María, San Miguel y Santiago Los pueblos son Guapanoaya, Tepecsoyuka, Cholula, Atlapulco y Akazulco Los barrios son estos, son muchos, no los voy a leer todos Número 3 Ojo yokake es el único lugar del país que cuenta con dos vertientes Una llega hasta el Golfo de México, que es el Río de los Remedios, Moctezuma Y el otro llega hasta el Océano Pacífico, el Río de Lerma Número 4 ¿Conoces el Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla? No, déjame decirte que este es el nombre oficial que recibe la Marquesa Su nombre oficial se debe a la Batalla del Monte de las Cruces Donde las fuerzas de Hidalgo derrotaron a las del oficial de la Nueva España Torcuato Trujillo El nombre popular La Marquesa se debe a que el marquesado del Valle de Oaxaca Título nobiliario que se le dio al conquistador español Hernán Cortés El 27 de julio por la autoridad real española Le otorgó el permiso a su esposa Juana de Zúñiga Para desarrollar una hacienda en dicha zona Que se le conoció como el terreno de La Marquesa La Marquesa es una de las más importantes áreas ecológicas del país Protegidas con cerca de mil hectáreas Durante la revolución hubo destacamientos y cuarteles en los pueblos de los chirinos Riondito, Atlapulco La Marquesa y Las Cruces Donde desaparecieron la hacienda de la Marquesa Hasta el año 1936 Que el presidente Lázaro Cárdenas Creó un decreto firmando que se cuidarían las 1760 hectáreas Con un total de 1602 pertenecientes al Estado de México Hoy en día este parque sirve como refugio, lugar de esparcimiento De fin de semana de los habitantes de la ciudad de Toluca y la de México Pues ataques en casa Número 5 Estación Piscicula del Zarco Cuyo edificio data de la época colonial La cual formó parte de la hacienda de la Marquesa El cual sirve como escuela para la educación de jóvenes Y público interesado en la crianza de truchas La cual es criada en la estación para luego ser vendida en varios restaurantes locales Número 6 De acuerdo al conteo de población y vivienda en 1995 En el municipio habitaban alrededor de 626 personas que hablaban una lengua indígena San Jerónimo Ocasolco El único pueblo donde habita la etnia otomí Número 7 El municipio cuenta con un total de escuelas en educación básica media superior de 93 En preescolar 36 escuelas En primaria 32 En secundaria 16 En bachillerato 8 En profesional técnico 1 En formación para el trabajo 1 En el municipio se encuentra la Universidad Estatal del Valle de Toluca Creada el 29 de enero del 2009 Número 8 En el deporte A pesar de ser el fútbol el deporte más común Existen bastantes personalidades importantes Entre ellos se encuentran Juan Díaz Acosta Alias El Monito Díaz Debutó como amateo en los campeonatos estatales de Toluca Obteniendo 7 campeonatos Peleó contra el mejor mosca del mundo En el consejo mundial de boxeo en Londres, Inglaterra Charly Migri No sé cómo se pronuncia Charly Migri Charly Migri Me dice, ¿sabes qué? Que vas a pelear con el mejor del mundo Primer mosca del mundo Yo vengo a ganarle Yo no vengo a hacerme mágico Yo voy a ganarle y le voy a ganar Otra personalidad importante es Rafael Tadeo Palomar Ganó la tradicional carrera de San Silvestre Efectuado en 1971 En la República de Brasil Al año siguiente fue atleta olímpico en Munich, Alemania Mi mayor satisfacción es ver ganado la carrera de San Silvestre En San Paulo, Brasil A donde rompí el récord del mundo Y pues traje el primer lugar y la medalla de oro Claro que también representar a México en unos Juegos Olímpicos Pues es lo máximo, ¿no? Me catalogaban de entre los cinco mejores del mundo Por la marca que había hecho de 2 horas 14.46 Siempre me preguntaban que dónde vivía Entonces decía, allí es donde yo vivo En un pueblecito que se llama Ocoyoacac Incluso a Ocoyoacac lo conocieron también Como la capital del mundo Porque así la bautizaron Número 9 ¿Te suena el nombre de la Casa de los Amigos de Ocoyoacac? Ahora es conocido como la Casa de Cultura Se fundó el primero de febrero de 1990 Por lo que está a punto de concretizarse Un viejo y ambicioso sueño Con la construcción de la Casa de los Amigos de Ocoyoacán Esta casa complementará el arte El deporte y la recreación Cuenta con las instalaciones necesarias Para la difusión de las principales manifestaciones artísticas Para esta tarea Contará con sala de exposiciones Sala de teatro Sala para proyecciones cinematográficas Y espacio para realizar teatro al aire libre Aunado a ellas También tendrá un gimnasio Y sala en donde nuestros jóvenes Podrán aprender a hacer deporte Número 10 Ocoyoacá cuenta con un sinnúmero de iglesias Entre ellas la parroquia principal de San Martín Obispo Se encuentra ubicada en el corazón del municipio Considerada numismática por las medallas sacras que emitía Y las monedas que se encuentran incrustadas en el suelo dentro del templo Las cuales fueron donadas por los feligreses En símbolo de agradecimiento Un dato interesante ¿Sabías que si tú quisieras Podrías ir a reclamar unas monedas De las que se encuentran en el suelo Ya que son patrimonio del municipio? Dato aún más interesante Me acabo de sacar esta información De la punta de la vea Número 11 Gastronomía No podemos hablar de Coyoacá Sin mencionar el elemento típico De la cabecera municipal El tamal de ollita O el chuchuluco Suculano tamal hueco Relleno de salsa líquida Y carne de cerdo Que se toma acompañado con un jarro con atole De masa de maíz Pinole O un café caliente Sin mencionar la feria del tamal Que fue inaugurada el 3 de febrero de 2013 El Honorable Ayuntamiento de Ocoyoacac 2013-2015 Te invita a la primera feria del tamal En Ocoyoacac Este domingo 3 de febrero A partir de las 10 de la mañana En la Plaza de los Insurgentes Ven Disfruta de los mejores tamales de la región Y apoya A rescatar nuestras tradiciones No faltes Te esperamos en la primer feria del tamal Ocoyoacac 2013 Número 12 En Ocoyoacac se encuentran dos estaciones de ferrocarril Una encontrada en Jajalpa Y la otra en Salazar Sobre Jajalpa podemos encontrar Que la estación se edificó Sobre la línea de México Alaredo de Tamaulipas La estación se construyó en el año 1910 Es actualmente propiedad privada del Club Campestre Sobre Salazar podemos encontrar Que la estación fue edificada Sobre la línea Troncal México Alaredo de Tamaulipas Se inauguró en noviembre de 1888 La línea Troncal México 13. Zona Arqueológica Tlalcotspan. La zona arqueológica de Ocoyocac corresponde a un hacendamiento del horizonte clásico en el altiplano central en sus fases La Mimilolpa y Xolalpan, 150 a 550 d.C. Es posible que este lugar fuera habitado por inmigrantes teotihuacanos. El conjunto arquitectónico está formado por áreas de cuartos muy sencillos con muros de piedra pegada con lodo. Al parecer se trataba de una pequeña comunidad de agricultores y tal vez fue uno de los sitios de paso entre las rutas de intercambio y tributo que había entre la cuenca de México y el valle de Toluca. Número 14. En esta parte me encontré una página donde vienen muchos hechos históricos que podría tardar varios minutos leyéndolo, pero si quieren ir a verlos aquí se les dejo y yo voy a leer los más importantes. 1350. Desapareció Tlalcotspan, centro ceremonial de Ocoyocac. 1476. Dominio Azteca Axcayatl dio el nombre de Ocoyocac. 1521. Chimaltecatl funda Ocoyocac. Fray Pedro de Jesús hizo la traza del pueblo de Ocoyocac. 1532. Juana de Zúñiga fundó la hacienda de las cruces o la marquesa. 1566. Diego Marina de Chávez construyó la hacienda de Jajalpa. Chimaltecatl recibió de Luis Velasco la posición de las tierras. 1703. Se incendió el templo de San Martín Obispo. 1750. Se construyó el actual templo parroquial en estilo neoclásico. 1810-1830. Hidalgo combate a Trujillo en el Monte de las Cruces. 1847. Ocoyocacenses combaten durante la intervención norteamericana. 1850-1860. En la marquesa funcionó la primera fábrica de vidrio soplado en Latinoamérica. 1859. José María González construyó el primer palacio municipal. 1882. Paso del primer ferrocarril con pasajeros por Ocoyocac. 1889. Otra inundación que fue el mayor siniestro de Ocoyocac hasta la fecha. 1936. La marquesa se convierte en el parque nacional. 1963. López Mateos descritó la creación del centro nuclear. ¡Suscríbete!